Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en Diablo 2 Reaper of Souls Parche 2.4.2 En este vídeo quiero traeros una build que a mí me ha gustado mucho desde hace 3 temporadas que he utilizado muy poquito pero la verdad que me parece una pasada Es una build de Monge Support para T13 Antes se utilizaba en T10, ahora se utiliza en T13 Es una build que lleva 3 piezas de Ina y 2 de Sabio con lo cual llevamos el conjunto de Ina de 4 activo y el conjunto de Sabio completo ¿Cuál es la finalidad de esta build? Básicamente es agilizar muchísimo a nuestros supports, ¿de acuerdo? Bueno, a nuestros DPS Nosotros vamos a intentar tanto prepararles las mobs, ¿de acuerdo? Juntarlas a los élites para que ellos los puedan eliminar cómodamente como darles un poquito de supervivencia metiendo un poquito de reducción de daño y algo de curación como también pues aumentar su daño dándoles pues 10% de probabilidad de golpe crítico dándoles varias cosas Nuestra movilidad es brutal gracias a que llevamos Jingle Uncon embestida y lo que vamos a hacer es como ya os digo darle utilidad a la party La dureza que le damos y el daño que le damos está ahí, está presente pero no es tan relevante, ¿de acuerdo? Y sobre todo como nosotros tenemos muchísima movilidad Otra de las cosas que vamos a tener va a ser que vamos a ir explorando el mapa por delante de ellos de manera que a ellos les vamos a ahorrar tener que buscar En este caso como podéis comprobar llevo 3 carries Llevo un médico brujo de gigantes, de trogloditas, que no va mal La verdad que el tío parece que tiene algo de daño Llevo también por ahí un bárbaro que creo que está de pegote Y llevo otro Demon Hunter, otro médico brujo que creo que va con Jade Que tampoco tengo muy claro lo que lleva porque no está apareciendo en todo el rato Entonces es una party de 4 jugadores que realmente estamos haciendo entre 2 Y vamos bastante bien la verdad Vamos a echarle un vistacito a la mecánica de la build, a como funciona y que tiene especial Más allá del tema de lo que he dicho, la exploración y la dureza A mi me parece muy divertida porque potenciamos muchísimo las builds de los aliados Es como si cogemos cualquier build de cualquier aliado Y gracias a nosotros va a pasar a tener un 40-50% más de eficiencia No sé vosotros, pero a mi cuando voy con un buen carry Uno que va bien cebado y me ponen esto delante Yo lo agradezco sinceramente Lo agradezco porque tener un carry más en la party Que no está bien equipado No me suele rentar tanto como coger a un support que me potencie a mi Que si voy bien equipado Y bueno, sin más, simplemente pues se agradece Aquí tenemos la supervivencia de la build es muy buena Estoy en 500 millones, 600, 700, me pongo de vez en cuando Llevo la epifanía de curación, ¿de acuerdo? La de niebla renovadora Y se nota bastante O sea, me he puesto antes con la de velo desértico Me he puesto en 1200 millones Creo que me ha salido un legendario No vale Y bueno, vamos a echar un vistacito aquí Este es un buen mapa Vamos a mirar por este lado Parece que es por donde quiere ir la party Ahí creamos las mobs Nuestra finalidad, ¿cuál es con esta build? Básicamente, ¿cuál es la mecánica que vamos a intentar cumplir? Vamos a intentar coger Crear una buena bola de enemigos para nuestros aliados Y darle supervivencia mientras estén dentro de la bola Acto seguido Nos vamos a ir a por otra buena bola Y así todo el rato De esa manera vamos a intentar Que si os llevan suficiente boost damage O suficiente daño de área Lo que es el llenar la barra Se haga de una forma un poquito más rápido Aquí pillamos esto Y aquí parece que tenemos otro grupito de elites Nosotros los juntamos Para que sus trogloitas Hagan el máximo daño posible de área Ahí estamos No sé dónde está el elite Ah, mira, está aquí No había caído todavía Qué perro Bueno, ¿qué están haciendo mis dedos? ¿Cuál es la mecánica? Pues a grosso modo lo que estoy haciendo es autoatacar Tan pronto como tengo el cooldown Tirar el santuario interior ¿Santuario interior? Sí, el santuario interior Y cada vez que puedo Tiro la implosión Tiro una embestida cada 3 o 4 segundos Y básicamente es eso Implosión, embestida, santuario, autoataque Implosión, embestida, santuario, autoataque Tengo activado de forma permanente Los autocasteos en el destello, cegador y en la implosión Perdón, en la epifanía Que no nos suelen hacer mucha falta Básicamente porque vamos Con la ginkum activa casi todo el rato Entonces los estamos tirando sin parar Bueno, obviamente nosotros no matamos nada Lo único que hacemos es potenciar a los aliados Así que si por lo que sea nos tocan unos aliados Que son conos o que su build es francamente mala No podemos ayudarlos En este caso, por ejemplo, el bárbaro aquí Está estorbando más que otra cosa No es una persona que lleve un equipo Como para estar en Tormento 13 Pero bueno Y ahora en el momento que el goblin haya caído Que es lo único que a mí me está alterando Lo que voy a hacer va a ser Ahí ha caído el goblin Voy a intentar juntar a tantos elites como me sea posible Aquí tengo uno Aquí tengo otro Y por aquí tengo otro Y el boss de falla De acuerdo, voy a ver si junto a cuatro elites Yo puedo aguantar perfectamente cuatro elites Para mí no es un problema A ver si estos se dan cuenta que tengo aquí los elites Sí, sí se han dado cuenta Vamos a darle muerte Creo que incluso había un quinto elite por ahí atrás Entonces ellos entran Les meten todo el burst Y los mata Bien Como es un hábil que como podéis comprobar Llevo el set de sabio Es un hábil que me da alientos a patadas Si estáis mal de alientos es una pasada Llevo dos fallas y voy en 186 alientos Eso sí, han sido dos fallas de full clear Vale, fijaos cuántos alientos hay por aquí Fijaos, aquí hay otro elite Vamos a meterlo aquí dentro De manera que sus pets no tienen que elegir Ahí estamos Y cayó Bien, ¿no? En principio está cayendo todo con bastante facilidad Nuestra dureza, como os digo, es simplemente perfecta No vamos a morir en T13 Esto si jugáis hardcore La bil es perfectamente válida Y baqueamos Vamos a probarlo Otra fallita más En principio este vídeo se va a hacer un poquito largo Porque esta bil me gusta mucho Y quiero que entendáis bien Tanto cómo funciona Como realmente Qué sentido tiene llevar esta bil Porque ver una bil de support en T13 Muchos de vosotros Al menos lo he visto que ha pasado conmigo Lo veréis y pensaréis Hostia, vaya un paquete Este que hace aquí Este es un lastre No nos interesa que esté aquí De eso nada, gente De verdad No sabéis la suerte que tenéis Si os toca un monje support en la parte Se agradece muchísimo un monje support en la parte Porque de verdad que agiliza muchísimo la parte Ahora os enseñaré los ítems Os enseñaré las mecánicas con un poquito más de paciencia Pero a grosso modo ya estáis viendo cómo tiran Vamos a esperar un momento A que nuestros aliados Terminen de De limpiar los inventarios Y en cuanto estén Creamos otra parte Nuestra dureza 203 millones 500 Y otro 55% Podríamos aumentarla Poniéndonos como os he dicho La otra epifanía Y poniéndonos Las Los Guardas del espíritu Llevo para aumentar el daño De mis aliados Los brazos recios Llevo la jingum Que en principio Es lo que me va a dar a mí la movilidad Tengo alternativas válidas Tanto para ganar supervivencia Como para ganar daño Como para quitarle un poquito de daño A los enemigos Y llevo sobre todo También El amuleto Que aumenta un 35% El daño de mis aliados Alternativas válidas Pues quizá El embrujo de Vaxo No estaría mal El óculo podría estar bien Lo que pasa Que la mayoría de gente En T10 El óculo Lo ignora totalmente La sortija avaricia No me termina de convencer El azar de Jordán Podría estar bien Bueno Vamos a seguir Es un trogloditas Ya me lo imaginaba Por como estaba matando Vamos allá Aquí parece que hay gente Tampoco demasiada Vale Aquí pocete Vale Ya encontré el primer elite Vamos a ver si podemos Quedarle la mob En torno al elite Y el elite ya ha caído Solo ya tenemos ninguna activa Así que vamos a ir Lo más rápido posible Aquí nada Yo llevo Los nemesis Con lo cual le activo el pilón Y seguimos Recastea amigo Que te he dado velocidad Fijaos Sus gigantes Están fuera Aquí es donde yo Si puedo juntarlo todo Voy a hacer que sus gigantes Le peguen al elite Desde el principio En lugar de estar esperando Que maten todos los demás Fijaos donde están Está mal que los gigantes Están pegando ahí Él tenía que haberlo Recasteado Y yo también Si hubiera podido juntarlos Le habría acelerado esto El que por fin le peguen al elite Bueno No lo hemos podido hacer De otra manera Ahí ha caído Nos vamos No hay nada Fijaos que lo que es Mi movilidad Es incomparable No hay nadie más rápido que yo Aquí parece que podemos Quedar otra mob Si A ver Lo que les falta a ellos Para llegar es un ratito Bueno Como todavía no llegan Lo que vamos a hacer Va a ser avanzar un poquito Para intentar juntar a los enemigos Ahí tenemos a uno De los aliados Esto es lo que más rabia Me da gente De jugar partida pública O sea Estoy en una pública Con cuatro jugadores Fijaos ¿Cuántos tengo alrededor? Uno Un solo jugador Ahora parece que se acaba De tepear otro Y el tercero está de FK Todo el rato en la ciudad Es que dan gonos de mondorros O tomos por culo La gente me dice Eres muy nazi No paras de kiquear gente De la party ¿No lo haríais vosotros En mi lugar? Asco de gente Bueno Aquí vamos abriendo los cofres Abrir los cofres Es una cosa Que yo creo que es Trabajo de los support Básicamente porque Se supone que somos Los que más supervivencia tenemos Los que menos problemas tenemos Para reposicionarnos Y está muy bien Que seamos capaces De ir por ahí Abriendo los cofres Porque el drop de los cofres Suele ser bastante decente Y joder Ya que estáis Se supone que ayudando Ayudad con eso No seáis vagos Aquí van cayendo Y El elite cae O no cae Cayo Vale Por aquí Nada Fijaos ahí Hay otro cofre Por aquí Parece que también Se puede seguir Y por allí Por donde la he echado No Vale Vamos a ver Si le creamos Aquí una mob De centilla Eso que yo he hecho Está mal No debería de sacar A los enemigos Del Del Tornado de pirañas Porque es un 15% Más de daño Que le da el torno De pirañas Y yo al sacarlo Se lo estoy quitando Pero bueno En este caso Me lo va a perdonar Porque a cambio Le estoy dando Otro montón de daño Y me interesaba Juntar la mob Ahí tenemos la mob creada Echamos un vistazo Por aquí Echamos un vistazo Por aquí Básicamente Por si hubiera Por si hubiese habido Otro elite Haberlo juntado con este Y directamente Crear una mob Con los dos elites Habríamos ahorrado Bastante tiempo No la hay Volvemos Lo matamos Y nos vamos Aquí está la elite Fijaos yo Me imaginaba Que podía haber Un elite cerca No tenía muy claro Donde Pero siempre Hay que probarse Gente Y el tercero Sigue afk Que asco De gente Como lo he hecho Cono Vale La salida Está por el lado Contrario Y cambiamos De mapa Entonces lo dicho Yo no mato Yo realmente Con esta build No estoy matando A nadie Lo que si estoy Haciendo es agilizar La partida Es decirles Por donde pueden tirar Prepararles una bonita mob Y cuando ellos estén preparados Ayudarles a detonarla Podría mejorar esta build Quizá poniéndome Palma Poniéndome Un par de piezas Y poniéndome una palma Para ser Parte del daño De la build Sí Pero realmente Eso me haría No ser tan tanky Y no estar preparando Las mobs Como las estoy preparando Que sinceramente Prefiero Yo como carry También lo preferiría Estar preparando Las de este modo Que mi utilidad Sea mucho mayor Que mi daño Aquí tenemos La parte creada La mob Aquí parece que tenemos Otra mob Bastante decentilla Aquí creo que hay Doble elite A los gigantes No los puedo atraer Pero si me puedo poner cerca Para cogerles el agro Y que mientras me peguen A mi no le peguen A mis aliados Ahí cae el primero Y ahí cae el segundo Venga Creamos otra mob Un daibo Un dragon volador No está mal Eso no es rápida La build Gente yo creo que sí A mi me está gustando Bastante El funcionamiento De la build Está pareciendo Que bueno Que funcionan Muy maravillas Al menos para lo que yo pretendo Que es hincharme alientos Y agilizar un poquito Las fallitas de 13 Después de esta mod Va a salir el boss de falla Pero no me voy a conformar Con el boss de falla Voy a dar una vuelta Por ahí alrededor En cuanto tenga Yungon activa Para ver que elites Tengo alrededor Y cogerles el agro Fijaos por ejemplo Aquí tengo A1 O a2 Por aquí tengo otro Por ahí había un goblin O sea yo voy a En la medida de lo posible Voy a intentar cogerle el agro Tantos bichos Como me sea posible Quiero Que con el boss de falla Mueran todos estos Y si puedo Si mis aliados pueden Voy a intentarlo En la medida de lo posible Están ahí pidiendo ayuda La verdad que los veo Un poquito apurados Este lo está haciendo bien Se está reposicionando Todo el rato Para dejar que sean Sus gigantes Los que se lleven el agro O sea que guay Jolín vaya bicharraco Si hacemos un ranking De bichos grandes No sé si podría haber Alguno más grande Que este Que bestia Y cayó el elite Vale Más elites Por aquí Por la zona Aquí hay otro No sé si le voy a poder Coger el agro A este Y aquí hay otro El boss de falla Ya morirá No tengas prisa Amigo El bárbaro es el único Que se ha quedado Con el boss de falla No tengas prisa Ya morirá Solo vamos a centrarnos En los elites Que hay alrededor Que son muchos El boss ya caerá Ereton Ahí cayó Y ahora sí que puede ser Un buen momento Para mandarlo a él Sigue habiendo Un goblin por ahí arriba Que me gustaría Que sean conscientes De que está el goblin Ahí arriba No sé de qué será Suena como si fuera Un simple goblin del tesoro Pero me gustaría saberlo Es Mira Es de Skirlash Si me hace caso O le puedo Si lo puedo redirigir Hacia allá Voy a intentar Mandarlo yo hacia allá A ver si me hace caso No No me hace caso el goblin Pretendía mandar el goblin Hacia mis aliados Directamente En dirección Hacia el boss de falla Pero no me está haciendo caso No Se animarán Leerán el chat Y sabrán que está por aquí El bicho No No vienen No vienen Pues este tío no tiene daño Este no lo va a matar Vale Ahora parece que sí se han enterado All one Vale Ese es el que tiene daño De la parte Es el único Que me parece Que tiene suficiente daño En esta parte Se va a pirar Pues nada Ha sido bonito Quizá no deberíamos Haberle cogido el agro Tan pronto Pero bueno Tampoco está mal Lo hemos desangrado bastante Le hemos sacado Bastantes cositas Gente Espero que os haya molado Vamos a Vamos a echarle un vistazo A los ítems de la build Y después pondremos Otras dos o tres fallitas Para que veáis un poquito más El funcionamiento A mi la verdad Que me gusta bastante Bien Vamos a repasar un poquito Las bases de la build La gracia de esta build Es una build para Tormento 13 Y es una build de support Es una build cuyo objetivo Es acelerar a los aliados Darles un poquito de supervivencia Y acelerar la velocidad A la que matan a los enemigos Bien Vamos a llevar El set de Ina Que lo que nos va a dar Va a ser el efecto pasivo De los cuatro mantras Es lo único que nos interesa Ya que el efecto pasivo De los cuatro mantras Estamos hablando De que es Tus aliados Tus aliados En un radio 60 metros Tenéis 20 resistencias A todos los elementos Infligís daño de arma Como daño sagrado A los atacantes Tenemos regeneración de vida Y tenemos 8% más de año De por sí De gratis Está bastante bien ¿Qué más nos da esto? Bueno Llevamos también el set de sabios Que nos va a dar Lo del conjunto Nos da igual Pero sobre todo Que la caída de alientos de muerte Se multiplica en un Se suma uno más Es decir En T13 Si nos caen Entre 2 y 3 alientos Esto va a hacer Que siempre llegan Entre 3 y 4 Con lo cual Si matamos a 10 élites Estamos hablando Que son hasta 40 alientos Está muy bien Adicional a eso ¿Qué llevamos? Bueno Llevamos Las botas ilusoides Porque nos da Muchísima movilidad ¿Vale? Nos permite movernos Entre los enemigos Sin trabas Y eso nos viene de lujo Llevamos casi siempre La embestida Pero igualmente está bien Para no bloquearnos nunca Las vamos a buscar Con destreza Vitalidad Resistencia A los elementos Y velocidad de movimiento Los pantalones Que son los de Ina Nos llevaremos con destreza Vitalidad Resistencia A los elementos Y los diamantes El cinturón de Ina Destreza Vitalidad Resistencia A los elementos 15% de vida El peto de Ina Destreza Vitalidad Menos 11% Daño de élites O 15% de vida Sería lo perfecto Y el casco Llevaremos el casco de sabio Con destreza Vitalidad Y 15% de vida Nos valdría En el hueco Un diamante Nos valdría resistencia A los elementos Pero en este caso Prefiero el 15% de vida Guantes Destreza Vitalidad Reducción de tiempos Y o bien reducción de costes O bien velocidad de ataque Resistencia A los elementos Podría valernos prácticamente Incluso armadura En los sombreras Vamos a buscar El soliloquio Y el efebre Nos va a dar un 50% Reducción de daño Cuando tiramos implosion Y lo buscaremos Con destreza Vitalidad Resistencia A los elementos Y reducción de tiempos En cuanto a los brazales Llevaremos unos nemesis Para darle utilidad a la party Esto que hacen los nemesis Cuando tocamos un pilón Hace que salga un élite Entonces los buscaremos Con destreza Vitalidad Resistencia A los elementos Y armadura Bien En cuanto al arma La mejor arma Que podemos conseguir Es una bayoneta Que nos dé 10% reducción de cooldown 10% reducción de costes Velocidad de ataque Vitalidad e inteligencia Nos valdría también Cualquier otra arma Que tengamos Con unos stats similares Más o menos buenos También nos valdría Un atrreno furioso Porque el atrreno furioso Lo que nos da Es que cuando golpeas A un enemigo Le reduces un 30% La velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento Lo cual Menos velocidad de movimiento Aplica presados Menos velocidad de ataque Da supervivencia También sería Perfectamente válida Que lleváramos un puño De cristal Básicamente porque El puño de cristal Lo que nos va a dar Es Imaginaos que ya está Le pongo hueco Y le quito Yo que sé Le quito la media de daño Y le pongo vitalidad Vamos a tener un arma Que nos va a dar Reducción de 50% Reducción de daño Sufrido Es una barbaridad Vamos a estar tirándola En bestia sin parar Con lo cual es una muy buena opción Más cositas En cuanto a alarma secundaria Podemos o bien Volver a llevar Como ya he dicho Tanto esta Como esta Como incluso un escudo De la tormenta Que en este caso Me lo he puesto No vamos a tener Tanta velocidad de ataque Con lo cual No vamos a tener Tanta generación De De recurso Pero nos da igual Porque lo que vamos a ganar Es 30% de reducción De daño cuerpo a cuerpo 8% de reducción De cooldown Una probabilidad de bloqueo brutal Fijaos Mi gruesa está en 203 millones Y si me quito el escudo Me pongo en 135 Son 65 millones Solo por llevar el escudo Es una pasada gente Es una auténtica pasada Bien Más cositas Llevaremos El anillo de grandeza real Nos hace falta Para poder llevar activo El conjunto 4 de Ina Y el conjunto 3 de Sabio Lo llevaremos con reducción de tiempos Velocidad de ataque Y vida por golpe Si en vez de llevar vida por golpe Llevara vitalidad También me valdría El segundo anillo importante Sería el Zodíaco Nos va a ayudar A quitarnos los cooldown Cada vez que tiremos la implosión Lo llevaremos con reducción de costes Reducción de cooldowns Y velocidad de ataque Y hueco obviamente Y en cuanto al amuleto Intentaremos llevar Un foo infernal Con vitalidad Destreza Reducción de tiempos Y sexto sentido Por ejemplo Nos valdría también Sello editar Nos valdría arbonía Nos valdría salvación Y nos valdría determinación Son todas ellas Son Pasivas de dureza Bien ¿Qué gemas vamos a utilizar Para esta build? Vamos a llevar En primer lugar Toxina Porque aumentas un 10% De daño De los enemigos Y reduces un 10% De daño Que infligen De los enemigos Adicional a eso Llevaremos destellulador Que lo vamos a activar Con onda de conmoción Que destellulador Lo llevamos porque Cuando tú golpeas Un enemigo Con una habilidad de frío En este caso Nuestro generador Los vamos a congelar Y al congelarlos Les damos un 10% De probabilidad de crítico A nuestros aliados ¿De acuerdo? Ya les hemos aumentado Un 10% de daño Y un 10% De la probabilidad de golpe crítico Por último Llevaremos una Exotérica La esotérica Lo que nos va a dar Es muchísima resistencia elemental Alternativas válidas A la esotérica La Vorgoth Sería una muy buena opción Porque nos daría Aparte de la evasión Nos daría reducción de cooldown Aunque vamos bastante sobrados También nos podría servir La gema vigorizadora Porque nos hace Inmunidad de asverde y de control Pero eso también Nos lo hace la epifanía La llevamos prácticamente permanente Y también nos podría servir Incluso la guardia de mutilación O incluso la apresados No porque nos dé daño Sino porque nos da una aura Que congela Bien Incluso también nos podría servir La corona de rayos Para ganar velocidad de movimiento Pero creo que no es necesaria ¿Qué llevamos en el cubo? Pues en el cubo Con esta vil Vamos a utilizar Jingu Para que cuando matamos a una elite Podamos tener la embestida infinita Y de esa manera Estar moviéndonos Por todo el mapa Y escaneando todo Llevamos también Brazos recios Para aumentar un 30% De daño a nuestros aliados Una alternativa muy válida Los brazos recios En el caso del cubo Serían las guardas del espíritu Si vamos blanditos Si no llevamos suficiente dureza Las guardas del espíritu Serían muy válidas ¿De acuerdo? Si por lo que sea No tenemos los ítems También Otra opción muy válida Sería las leyes de sept Nos haría tener Siempre, siempre, siempre El recurso a tope Y de esa manera Podríamos estar tirando Sin parar el destello Cada vez que lo tiramos Regeneramos muchísimo recurso Y con el recurso a tope Podríamos llevar golpe ciclónico Todo el tiempo Más alternativas válidas En principio Esas son las mejores Sí Yo diría que si las prendas De santo archo También nos valdrían Para un poquito de dureza Pero bueno Yo creo que Esas son las mejores También si vamos mal de cooldown La corona de Leoric Lo último que vamos a llevar Va a ser en este caso El deseo sobrecogedor Llevamos el deseo sobrecogedor Porque aumentamos Un 35% de daño De nuestros aliados La mejor alternativa Al deseo sobrecogedor Sería seguramente La estrella de Azkaran Que lo que nos hace Es inmunidad a fuego Para cuando nos encontramos Con un enemigo Con explosión y demás O también nos podría servir Pues Inmunidad A Arcano Inmunidad a rayos Ya eso dependería De De qué tipo de Enemigos Nos fuéramos a encontrar Con más frecuencia O cuál es el tipo de Resistencia Que tuviéramos más bajo Yo personalmente Suelo utilizar Si no es el que aumenta El daño de mis aliados Suelo ponerme La sortija De las cámaras Las tímeras Para aumentar Mi regeneración de recursos Bueno Ya hemos visto Que llevamos en el cubo Ya hemos visto Qué equipo llevamos Vamos a ver los puntos parados Utilidad Vida por golpe Reducción de costes Daño de área Hallazgo de oro En defensa Resistencia Armadura Vida Regeneración de vida En ataque Reducción de tiempos Velocidad de ataque Probabilidad Daño de golpe crítico Y en primarios Velocidad de movimiento Espíritu Vitalidad Ya está Mecánica de la build Muy sencilla gente Vamos a venirnos A valle de lágrimas Y vamos a hacer Como siempre Lo primero de todo Los autocasteos Me he equivocado De teleport Nos vamos a poner En autocasteo En este caso Ah Las habilidades No las he enseñado ¿Qué habilidades tenemos? Tenemos Onda de conmoción Con tsunami La mejor onda de conmoción Para esta build Realmente sería La onda rolladora Que aumenta un 10% De daño A nuestros aliados Pero frente a un 10% De daño Para nuestros aliados Y tener el daño De frío Y le da un 10% De probabilidad De golpe crítico Prefiero la probabilidad De golpe crítico Adicional a eso Aturdo a los enemigos Y le estoy dando Un pelín de supervivencia A mis aliados Bien Llevo santuario interior Con templo de protección Que lo que hace Es que reduce Un 55% de daño De aquellas build Que son cuerpo a cuerpo Como puede ser Algunos médicos brujos O algún bárbaro Básicamente Para cuando los enemigos Tienen mucho daño de área Como puede ser fuego Congelación y demás Esto lo que hace Es reducirlo muchísimo Y adicional a eso Les hago inmunes A los efectos De pérdida de control Como el FEAR Como la congelación Etcétera Así que no está nada mal La otra alternativa Valia Apareció prohibido Ya no es valio La otra alternativa Valia sería Refugio Que lo que hace Es que les da curación Pero aquí en principio La curación No sería necesaria Llevamos golpe ciclónico Con implosión Nuestra principal fuente De utilidad Para generar las mobs Y hacer grandes grupos En bestia Con velocidad cegadora También nos valdría Senda del cometa Suponiendo que llevemos Una parte realmente buena Pero si no Velocidad cegadora Para tener un poquito Más de dureza Llevamos también Destillo cegador Con luz paralizadora Para quitarles un poquito De daño a los enemigos Y vamos a epifanía Con niebla renovadora La epifanía Con niebla renovadora Me la he puesto Porque he estado jugando Con gente con muy poquita Supervivencia Si no Llevaríamos seguramente Introspección O velo esértico Velo esértico Si tenemos mal hábil E introspección Si llevamos muy buen hábil Pasivas Determinación Para bajarle el daño A los enemigos Sello editar Para tener menos cooldown Armonía Para tener más dureza Y salvación Para tener más supervivencia La pasiva de sexto sentido En el amuleto Esta está bastante bien Entonces Ahora que hemos visto Las mejores alternativas Si por lo que sea Nuestra party Nuestros aliados Son muy buenos Llevan muy buen equipo Lo que haremos Será quitarnos El santuario interior Y en su lugar Nos pondremos El mantra de convicción Con asolación Que va a aumentar Un 30% Su velocidad de movimiento Nos quitaremos La epifanía Con niebla renovadora Y nos pondremos Introspección Para tener muchísima Más regeneración de recursos Y nos cambiaremos También la velocidad cegadora Por senda del cometa De esta manera Nosotros tenemos Una velocidad de movimiento Muy superior Le seguiremos Dándonos a los aliados Tanto la reducción De daño de esto Como el aumento De daño de esto Como el aumento De daño de esto Etcétera Bien ¿Qué le aportamos A la party? Bueno A la party le estamos aportando Utilidad de los némesis Utilidad de la implosión Supervivencia del santuario Supervivencia De la reducción de daño De la toxina Supervivencia De el destello cegador Que les está quitando daño A los enemigos ¿Qué más? Aumento de daño Con 10% de la toxina 10% de probabilidad De la proliferación Del destello helador Y en principio Creo que no le estoy dando Más daño Con ninguna habilidad Bien Pues ahí tenemos Un poquito La supervivencia Y la utilidad ¿Qué más necesitamos? Le estamos dando A los aliados Curación Le estamos dando A los aliados Armadura y reducción de daño Le estamos dando A los aliados Aumento de su daño Y le estamos dando La utilidad de juntar Las mobs Me parece lo suficientemente Válido como para llevar Uno de estos en cada party Nos ponemos a un autocasteo Tanto el destello Como la epifanía Vamos a ver Que tengo ahora mismo Una reducción de cooldown De 61% No está mal A ver qué tipo de Goblin es Ya por curiosidad Porque matarlo No lo voy a matar Sea de lo que sea Mira De skirlas Está bien Entonces ¿Cuál es la mecánica De la vil? La mecánica de la vil Es muy sencilla Fijaos que yo ahora mismo Tengo de defecto 200 millones de dureza En vestida Me pongo en 300 Soliloque Me pongo en 600 Tiro santuario Soy inmortal ¿De acuerdo? Mi utilidad Esta Me meto en las parties Y creo Creo bolas Creo grandes bolas Aquí entra un Carre Un DPS Les mete 3 hostias Y los destruye a todos Y pasamos a otra Mi utilidad es esta Crear esta bola En la que uno de mis aliados Se pueda meter Y destruirlo todo Obviamente le costará Mucho menos matar esto Que un grupo Mucho más esparcido Mecánica La mecánica Es la siguiente Me vengo aquí Tiro una explosión Y creo el grupo aquí Me vengo aquí Y creo el grupo aquí Me vengo aquí Y creo el grupo aquí De esta manera Lo que hago es juntarlo todo ¿De qué manera? ¿Qué estoy haciendo yo ahora mismo Con el ratón? Y con el teclado Bueno Lo que hago es que Me meto en un sitio Y tiro una explosión 50% de reducción de daño El santuario 55% más En vestida 40% más Y ya está Entonces Todo el rato Salvo los dos autocasteos Lo estoy tirando todo Implosión Esto La onda de comoción La llevo como Ataque residual Implosión En vestida Santuario Y autoataque 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 En vestida Implosión Autoataque 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 En vestida En explosión Autoataque 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 Implosión En vestida Autoataque Santuario Implosión En vestida Autoataque Todo el rato Si mis aliados están atentos Será suficiente Para que ellos Lleguen Y lo maten Todo Que veo un pilón Corriendo Tengo que activarlo Muy importante Si en vez de ser Un santuario Es un pilón Que nuestros aliados Estén vivos Para que cojan La utilidad del pilón De acuerdo Si lo pillamos Estando todos muertos ¿Para qué lo queremos? Me explico Pillar un poder Sin el carry Vivo Es tontería Y fuera de eso Intentar Si nosotros Llevamos nemesis Y no sabemos Que la gente De nuestra parte Lleve nemesis Pues pillarlo nosotros Todos Para no darles la oportunidad De pillarlo Sin nemesis De acuerdo Vamos a intentar Sacar el máximo Número de elites Posible Porque no olvidemos Que la utilidad de esto Aparte de darle mucha utilidad A la party A nosotros mismos Nos está dando utilidad Al darnos Una gran cantidad De alientos de muerte Gente Os voy a poner Un par de fallitas De grupo Las vamos a ir comentando Y veréis como todo queda claro Yo personalmente Para T13 Siempre y cuando vaya a jugar Con amigos Siempre llevaría En una party Estabil Al menos Para T13 Siempre Al menos un jugador Debería llevar Estabil Si no está vil Alguna variación Pero vamos A grueso modo Esta es la mejor De todas Os voy a poner Las fallitas Y a ver Que os parece Vamos a ello Vamos a ello Gente A ver que tal Tira esto Y la verdad Que creo Sinceramente Que esto es una bestia Que cualquier party Con suficiente DPS Lo va a agradecer Vamos a probar A ver si mis aliados Tienen cabeza Y se atreven a venir Vamos a equipo A ser posible aquí Equipo dicho aquí Me ignoran Están en la parra Están en la parrilla Venga aquí Bocoñe Ahí estamos Venga Parece que se nos ha metido Alguien con un poquito Más de De sangre En las venas Eso es Fijaos como ahí Me aprovecho de eso Ya tengo Allí como activa He hecho un vistacete Por aquí Nada interesante Un piloncete Por aquí dice que se enfrenta Venga Otro elite caído Y nos vamos Nivel 2 Vamos a crear otra mob Go Venga Primer elite Eso llevamos Aparte de los brazos recios Que le potencian el daño a la peña Llevamos los nemesis Llevamos Muchísima dureza Estamos en 740 millones Lo cual está muy bien Y sobre todo Vamos a darle supervivencia A nuestra party Y a crearle las mobs Que ellos se metan Que la detonen Y a otra cosa Fijaos ahí Esa es nuestra finalidad Aquí pillamos los alientos Y nos vamos Y aquí creamos otra Y ahora vendrán La detonarán Y a otra Y a otra Y a otra Nuestra finalidad es esa Darle mucha, mucha, mucha Agilidad Al crearle ya las mobs preparadas Ahí está Llegan, la detonan Y nos piramos Venga, siguiente mapa Si hay algo por aquí Que valga la pena Yo cojo lo junto Creo una minimob Y nos piramos Y si no A otro mapa Y ya está Venga Tengo jingum No, no la tengo todavía activa O sea, ya no la tengo activa Aquí tenemos otro elite Vamos a intentar Traernos un poquito hacia aquí Vale, nada interesante Vamos a darle cañita al elite Señor mago Hágalos entrar en ignición Y detónelos por favor Está esperando el cooldown Del arconte Y ahí está el arconte Y le da cañita Nos vamos Aquí a mí el oro Me da exactamente igual Yo solo tengo que crearle mobs A él Al señor mago En este caso Mi desplazamiento Es muy superior al suyo Él debe llevar una build de GR Pero bueno Sobra para Para lo que yo pretendo Sobra Señor mago Por favor Venga usted aquí Y detonea este goblin Ahí está Le mete ignición Y Entre arconte Por favor No vas a tirarte el arconte No vas a tirarte el arconte Bueno En cualquier caso El goblin Parece que va a caer igualmente Este médico brujo Da penica Da bastante pena Muertillo Venga Pidamos los alientos Que es lo que nos interesa Y nos piramos Venga otro élite Y un pilón canalizador Así les podemos contar A los dos élites Aquí Ya empezamos a dar utilidad A la parte Dos élites Canalizador Va bastante bien Aquí va a caer el segundo élite Y ahí lo tenemos Venga Solo nos estamos hinchando A Alientos Nuestra supervivencia Es incuestionable Tenemos más supervivencia De la que nos va a hacer falta Estamos en Setecientos y pico millones Ahora además Como llevo Nibla renovadora Lo que estoy haciendo también Es darle curación a mi party Para darles un poquito más De supervivencia Y venga Party llegar No es el mejor mapa Que nos podría haber tocado Pero no está mal A ver que tal Venga compi Haz dos entre la ignición Ya están Arconte Ahí está el arconte Venga Aquí queda un daibo Y nos vamos Uf Lo que pasa es que ellos Llevan unas build Con muy poquito movimiento También Como yo sí que llevo Velocidad de movimiento Lo que estoy haciendo Es revelar el mapa Y de esa manera Les ahorro a ellos Tienen que explorar caminos Que no son los buenos Así que en cierta manera Como también les estoy explorando Les doy Bueno no sé Como que Les estoy agilizando a ellos Sí que es cierto Que yo no aporto daño a la party Pero sin embargo Les doy tanta utilidad Que yo Esto personalmente Como DPS Lo prefiero A mí una persona Que lleve la build Que llevo yo ahora mismo Lo agradezco En todas las fallas de grupo Este todavía no saldría al arconte ¿Te lo tiras hoy? O es que ama amigo Uf Que rabia me da Cuando se quiere guardar el arconte Es que como encima Solo llevo un DPS Que es una partida De cuatro jugadores Y solo somos dos Los que estamos haciendo algo Venga Ahí estamos Y nos vamos Esta No tiene el radio recogida Que tenía la otra Pero bueno Tampoco se porta mal Aquí abro los dos cofres Y nos vamos Aquí tengo un pilón De velocidad Aquí si amigo Tírate el arconte No me seas perro Venga Ahí ya estamos Pillamos los alientos Y nos piramos Venga T13 la verdad Que se está haciendo Bastante llevadero Ahí lo tenemos Otro que cae Y ahí tenemos Los alientos Venga Otro élite Este mapa Si es bastante mejor Para el tipo De grupo Que llevamos Y además Parece que los otros Dos DPS Se han querido unir A la party Uf Lo de la resistencia CC Me está Haciendo polvo El hecho De no poder juntarlos Cada vez que a mi Me salgan las narices No me gusta nada Venga va Dale cañita Al élite Yo los estoy aumentando El daño Bastante Y además de eso La utilidad de juntar Y no sé Tener las mobs Pervadas cuando ellos llegan Les doy bastante utilidad Pero también es cierto Que el tipo de compañeros Que llevo Por ejemplo El mago Que siempre tiene que estar Esperando a tener los cooldowns Y tal No es el mejor Que nos podría haber tocado Aquí por ejemplo Un cruzado invocado Nos habría venido lujo Quizá un jade Nos habría venido Bastante bien En vez de este Que no sé Que leches lleva Porque no está Haciendo nada Pero bueno Vale Aquí parece que por fin Ha llegado el mago El mago ya sabemos Lo que hace Aplica la ignición Y en cuanto puede Pum Arconte Y todo destruido Venga vamos bien ¿Dónde está ese arconte? ¿Dónde está ese arconte? Todos le estamos dando curación A los aliados Le estamos dando Inmunidad CC Les estamos dando Un pelín de supervivencia Bastante curación Ahí caen todos Pero nuestra función No es ya darles Supervivencia Que también Nuestra función aquí Es juntarles Y darles utilidad Mucha utilidad Aquí vamos a ver Si quieren cerrar O quieren seguir buscando Si quieren seguir buscando No hay problema Y si quieren cerrar Tampoco hay problema Vale No están volviendo A ciudad Están recogiendo El drop Son unos lentos Para ver si están volviendo A ciudad Pues que chape Voy a volver Yo también Viene No sé quién es Pero hay alguien Viniendo No Médico brujo Va Es que este médico brujo No hace nada Estoy por irme Bueno 11 segundos Ya me va a mandar El juego directamente Bien Vamos a probarlo otra vez Gente Vamos a probarlo otra vez Este personaje Y vamos a ver Qué tal tira No le vamos a hacer Ningún cambio De momento me gusta Tal y como está funcionando Me gustaría Si me viera mal De dureza Tengo varias Opciones Como por ejemplo Ponerle las guardas Del espíritu Me gusta mucho Como está funcionando Vamos a probarlo otra vez Gente A ver si vienen los aliados Aquí tenemos Un cofre ¿Qué clase de vil Llevará ese médico brujo Para llevar las arañas necróticas? ¿Qué estará con Arachir? ¿Probando o qué? Bueno Aquí entra el maguete Les mete la ignición Y cuando entra el arconte Pum Los borra Ese maguete Para ir bien Debería llevar Jingum En lugar de llevar Lo que supongo que llevará Que sea el orbe De profundidad infinita Pero bueno A ver Entra otro monje A ver si tuviese suerte Y fuese Un mil tormentas O Alguna cosa interesante Un sunguco También nos vendría Bastante bien No viene el maguete Vamos el maguete amigo Ya los tienes de ignición Entra el arconte Que no se diga Ahí está el médico brujo Que sigo sin saber A que leches va De verdad que tengo curiosidad Por saberlo Y el monje Acaba de entrar Que tampoco tengo ni idea De que irá Todavía no se ha teletransportado A nosotros Vale Cae el élite Nos vamos Vale Aquí tenemos otro élite Esta es nuestra función Cuando ellos lleguen La mob ya tiene que estar creada Ya tiene que estar todo preparado Para que ellos entren Y lo borren todo Tal que así En este caso con ellos Me refiero al mago Que es el único parque Que tiene daño Vale De momento no vamos mal Vamos a todo lo rápido Que me gustaría Pero bueno Y Bien Nos vamos Siguiente mapa Venga Hay goblin cerca El goblin está por arriba Lo que pasa es que Como al goblin Yo no le puedo hacer nada Tengo que esperarlos a ellos Aquí está el mago Y el goblin es de esquirlas Vamos a intentar crear La mob sobre el goblin Para que el goblin No pueda huir Mi objetivo aquí Con el goblin Es que el goblin No pueda huir Y yo lo único Que puedo hacer para eso Es crear la mob Encima de él Vale El goblin ha caído Lo marco Y seguimos Y seguimos Y tenemos la siguiente mob creada Con un elite Tener más de un support en T13 Yo creo que es un error Con un support es más que suficiente Para crear las mobs Incluso el support puede ser sustituido Por el 1000 tormentas más Xelon Que os enseñé Lo que pasa que Sinceramente creo que un support puro Puede venir bastante bien Para darle un poquito más de supervivencia A la party Pensad que en una party De 600-700 de Paragon en T13 Suele pencar bastante de dureza Y además como el support puro Está aumentando el daño de la party Puede estar bastante bien Pero debe ser un solo support No más Vale, aquí tenemos otro elite Dos elites Venga, va, va, va Esto ya me gusta más Doble elite me mola No me termina de convencer demasiado La Gingum La Gingum me viene muy bien Para pegar los saltos de vez en cuando Pero la verdad que la tengo activa Muy poco tiempo Porque mis DPS No están Realmente hinchados Que sería lo suyo Esto lo pruebas con gente Y un equipo realmente refinado Y se nota, eh Bueno, aquí han caído Vale, no hay nada más Vamos a seguir avanzando A ver si ellos se animan No, no cambies de mapa Cabrones Ya verás Ya verás como van a cambiar de mapa Aquí tengo dos elites Tres elites Venga, copy Animaos a venir La gente que se deja los mapas A medio mirar Dan asco Gente, no, no lo veis No dejéis los mapas a medio mirar Tengo tres elites aquí abajo Tres elites Os están esperando Vamos campeones Aquí es donde yo hago lo posible Por mantenerlos vivos Pero mi trabajo no es mantenerlos vivos Eh Sed conscientes de que el trabajo Que hace esta build Que yo os estoy mostrando Es Eh Juntar E hincharse alientos Muchos alientos Vale Yo soy un Llevo una build de utilidad No de supervivencia No soy un support Que de supervivencia Me he puesto Eh La epifanía que cura Me podría poner en lugar de la implosión Eh La implosión que Bueno El golpe ciclónico que Eh También cura Pero no es mi función Realmente mi función aquí Se supone que es la de La de dar utilidad Y ellos tendrían que aparecer Y detonarlo todo Yo Si estuviera aquí con el médico brujo de De murciélagos A mi todas estas mobs Me durarían Nada Medio segundo Solo hace falta una build de DPS Realmente decente Ahí estamos O sea Yo aquí Se me puede Entre comillas Llegar a considerar un parásito Porque yo no tengo DPS Pero la verdad es que no lo soy No lo soy porque mi DPS Es la mitad del suyo Por eso lo estoy incrementando bastante ¿Vienen? Si, si vienen Ahora lo que pasa es que yo No tengo DPS por mi mismo Pero voy creando unas mobs Bastante decentes Ahí estamos Mi cooldown reducción Es muy bueno Muy, muy, muy bueno Y mi mecánica Como podéis imaginar Es Me meto en mitad de la mod Y Y pongo el santuario Implosiono Envisto Y ya está Y es mantenerme dentro Autoatacando Implosionando Y cada 3 o 4 segundos Envistiendo Si es que no tiene más Ahí cae Pío los alientos Y me piro Y aquí ya no Creo que no me hace falta Ni saltar al siguiente nivel Voy a crear aquí Y me dio una mob Y con esto en principio Si vienen a detonarla Ya sería suficiente quizá Para sacar al boss de falla No vienen Si es que no vienen Me ignoran Míralos ¿Qué hacen por ahí? ¿Qué hacéis? ¿A qué le estáis pegando? Si es que no lleváis ¿Estáis pegándole a nada? Qué vergüenza Yo aquí con mi mob creada Y me ignoran Venga Eso ya me gusta un poquito más Aquí sale el boss de falla Y al boss de falla Lo eliminamos Gente Si alguna vez por lo que sea En party Pública Os aparece esto El tipo de personaje Que llevo yo El monje soporte de T13 Hacedle caso gente Hacedle caso y perseguidlo Porque él os va a preparar Mobs bastante decentes Ahí lo tenéis Si seguís a ese personaje Él se supone Si sabe usarlo Que va a rushear Grupos Lo bastante grandes Como para que realmente Valga la pena Y ese es el objetivo gente Vamos a volver a ciudad Y a chapar la falla Y Con esto termina el vídeo gente Como siempre Os voy a dejar en la descripción Tanto la imagen de la build Como la versión escrita Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.